¡Hola, eternos! ¿Cómo están? Espero que estén con muy buenas vibras. Bueno, bueno, les cuento que se cumplieron los 68 años del fin oficial de la Segunda Guerra Mundial y con más o menos los horrores que se vivieron en aquellos tiempos. Pero a partir de todo eso, hubo talentosos directores como Spielberg, Polassi o Tarantino, quienes crearon maravillosos homenajes cinematográficos. Y es por eso que hoy CineStyle les trae las mejores películas basadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieren ver cuáles son? ¡Sí! Así que atentos a la nota. Crudeza, egoísmo y compasión son los elementos que marcaron a esta genial película. La lista de Schindler, producida y dirigida por Steven Spielberg, nos muestra la historia de Oscar Schindler, un empresario nazi de origen checoslovaco que llega al campo de concentración de Cracovia para aprovechar la mano de obra barata. Sin embargo, la crueldad y el espanto que presencia a diario lo conmueven y es así como empieza su camino a la redención, al ayudar a tantos judíos como pueda, dándoles trabajo en su fábrica de utensilios. Es hebreo, viene del Talmud y dice, aquel que salva una vida, salva al mundo entero. ¡No lo hice! Desde la intro, la película logra captar nuestra atención y refleja el drama y la felicidad en la que gira toda la historia. La vida es bella, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, narra las vivencias de un joven italiano divertido, gracioso y muy carismático. Él, junto a su esposa e hijo, son recluidos en un campo de concentración al estallar la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, hará hasta lo imposible para hacerle creer a su pequeño hijo que todo se trata tan solo de un juego. ¿Quién haría todo esto? ¿Qué dijo? Pregunta si alguien habla alemán, va a explicar las reglas del campo. ¡Ales herrán y sagras no einmal! ¡Comienza el juego! ¡Quién está, está aquí! ¡No, no! Y disculpen que tenga prisa, pero estoy jugando a las escondidas y ahora me voy antes de que me encuentren. Ahí teníamos películas muy buenas. La lista de Schindler y la super feeling, la vida es bella. En fin. Pero así como hay geniales películas que se van para el lado documental, también las hay fuera de lo común. Por ejemplo. Finalmente, Tarantino arroja los libros de historia por la ventana y libra su propia guerra con Bastardos sin Gloria. La Sinta, tan risible como sorprendente, cuenta las aventuras de un grupo de soldados renegados llamados Los Bastardos, quienes tienen una misión y solo una, cazar tantos nazis como puedan. Los Bastardos son comandados por el teniente Aldo Rain, interpretado por Brad Beat. Las visiones que dirige pueden parecer brutales, pero todas tienen un objetivo específico, convertir a los Bastardos en un temor latente para los nazis. Fiel a su estilo, Tarantino dota su película con una dosis inteligente de ironía y comicidad. El caza judíos, el apache, el señor Hugo Stiglitz y el oso judío son tan solo algunos de los personajes disparatados, pero complejos, que nos presenta el film, uniendo sus destinos en un candente final. Oblivion, del director Joseph Kosinski, nos muestra un decadente y futurista planeta Tierra, en donde Jack Harper, interpretado por Tom Cruise, es un técnico en seguridad, esperando ser evacuado junto a los demás sobrevivientes. Pero todo se complica cuando encuentra a una extraña muchacha, quien le hará cuestionar todo lo que sabe sobre el planeta y sobre ellos mismos. Y a nuestras salas llega Star Trek en la oscuridad, en donde la tripulación de Lo Enterprise puede regresar a casa después de mucho tiempo, pero en su retorno se topará con una fuerza imparable, proveniente de la misma organización que creará caos en la flota y destruirá todo por lo que lucharon, dejando al mundo en crisis. Yo soy mejor. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. ¡No, güey! ¡Bajo Bunchi! Bueno, pero no sufran, que puedan seguir con nosotros a través de la página web de www.eternotv.com www.reaciendolei.com Seguimos a nuestra cuenta de Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Fidelia Lavelita y esto fue este programa Sin Estilo, lo mejor del séptimo arte.